Estoy a punto de sobrevivir 100 días en el océano de Warzozo Island Y tú vas a presenciar ese gran acontecimiento Conseguiré coches, lucharé contra demonios del multiniverso Y veremos muchos, muchos mods Así que quédate Bueno chicos, acabo de estar ahora en el océano Que no sé dónde estamos Dios, Dios mío, Dios santo Menos mal que hemos tenido un milagro y estoy cerca de la orilla Pero bueno, voy a intentar de primera poder conseguir algo Aunque no sé si podemos con la de esto Bueno, vamos a irnos allí a la arena Porque es que obviamente en el agua así de por sí Es que no puedo hacer nada y tenemos que hacer aquí de todo Tengo que hacer muchas cosas que hacer Chicos, no sabéis lo que vais a esperar en esta grandiosa serie Que vamos a terminar con un gran directo Y vamos a ver... Va a ser espectacular Vosotros tan solo vais a tenerlo que ver todo Porque es que madre mía lo que se viene en el canal Bueno, ya vemos encima que esto no es como los otros youtubers Que son unos pringados Y tiene el videojuego en... Para Play 1 Y yo lo tengo, mirad, en Play 5 Esto parece que madre mía Encima tengo aquí al todo este maestro Vale, y tengo a todo Porque recordad que esto nunca va a dejar de ser un canal De Animal Crossing Animal Crossing Hasta la muerte Vale, y vamos a empezar a ver A ver Aquí vamos a conseguir un poco de modera Modera, modera, modera Vale, porque esto encima es hardcore Así que no hay que perder Ni un segundo A ver si puedo dar Que tengo un ratón gamer Null Y puedo darle doble click a la cosa Y así pues hace daño más rápido Como nosotros utilizaremos contra los enemigos Vale, la gran pregunta Bueno, claro Es porque tiene dos ramas a lo mejor Pero Es que dice Había puesto un mod De... Que se caiga el árbol Pero no sale, mirad El mod no se ha activado aquí Bueno Tengo ya siete de estos Vamos a empezar ahora A pro De eso vamos a poner aquí One, two, three, four Yes, 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 yes Claro que yes Yes, 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 yes Venga, vamos a hacer con esto Buenas cosas Vamos a conseguirnos Una casita Donde vamos a De eso A Derrotar vacas Y vamos a comer carne Porque mi persona ya se ve Que están viendo Mirad cuánto tiene Madre mía Esto es hardcore Y todavía no está de eso Mirad ¡Ay, un hada! Qué miedo Vamos a ver si la puedo Matar O no sé ¿Vale? Porque tengo solo un de eso Pero madre mía Eso es un hada De verdad Madre mía Dios mío Yo creo que lo mejor En verdad Es que Nos vayamos Aquí hay que arriesgarse Aquí vamos a hacer Vamos a ver Si la puedo Matar esta porquería Ven aquí niña Que segurísimo Que le va a empezar A lanzar Llamas Y eso Vale Así que Si mejor No voy a hacer nada Además De que tengo bloques De madera Y me los va a quemar Y no quiero que me Ahí hay vacas Y cerdos No sé qué Con el texturo De este pack De Animal Crossing Vale Es un cerdo Niña ¿Verdad qué? Bien 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 Tenemos Dos carnesitas Y ahora Vamos a eso ¿Y quién me había dicho A mí que en este canal Le vamos a jugar Al Minecraft Versión Animal Crossing Con mods De Ultra Universo Ultramundo Vale Y a ver Si puedo Crear Ahora también Dice de esto Vale 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 Aquí tenemos Las mesas De trabajo Si 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 Señor Vale Vamos a crear Nuestra casita Una mina Una mina Me pregunto Si me tiro Pasará Algo La verdad es que Yo Lo sé Así Que Vamos Vamos a hacer Aquí En mi casita Vale He visto Algo Y Tú También Lo has Visto No sé Si ha sido Una buena idea De verdad El meterme Escucha Algo Yo Mejor Que eso Mejor Prevenir Que curar Así que Nos vamos A ir De aquí Con Más Rápido Mejor Que bueno Ahora esto Ya Esto Totalmente Vamos a ver Es Es que Ya han puesto Tantos Mods Que Es que Ya No es Aquí Si Aquí Puede aparecer En cualquier Momento Cualquier Cosa Incluso Aquí Puede aparecer Re Que Y Lo Es que Se Escucha Ahí Está El Zombito Madre Mía Y Yo Me quiero Encima Meter Aquí Que Tené Mucho Cuidado Bueno Lo Pero Es que Es que Es que Es un Zombie Algo Así Se Por Aquí Por Lo Mía Resimiento Nivel 1 La criatura Cobalt Mira En tu Bestiario Vamos a ver El bestiario No tengo Absolutamente Ni idea Vamos Me apareció Un de esos En mi Primera Partida Vale Y si Esto es más extraño Porque Hay Una cosa Que Es que Encima Parece Eso Un humano Madre Mía Una Tortuga Vamos a Ayudarla A Que Entre Por Aquí Mirad Ahí Que Pedazo De eso Hay Venga Métete Tú Por Ahí Niña Ya Estamos Hechos Un bien Por La Humanidad Vale Ahora Hay que Hacer Un bien Dios Mío Mirad Ahí Que Pedazo De Monstruos Hay Por Aquí Si Es que No Podéis Quejar En Cuanto A Que No He Puesto Monstruos Madre Mi Amai Para Lleva Matar Alguna Aquí Vamos A Derotar Algún Monstruo Vamos A Ir Por Aquí Dios Madre Mía Vento Raptor Dios Mío Chicos Que Suerte Que Tengo Un Mod Aquí Que Me Pone Hasta Donde Había Muerto Y Todo Vamos A Ver Ahí Vamos A Ver A Esa Criatura Tan Misteriosa Madre Mía Cuanto Mata Los Monstruos Esos Me Acordi Que Decía Encima Te Parece Te Parece Difícil No Te Parece Fácil La Inteligencia Artificial De Los Animales Esto Pues No Te Vamos Menos Mal Que No Me Puesto Semos Que Vamos Me Matan En Segundo Ya Vale Que Hay Que Ir Con Tranquilidad No Chicos Me Están Llevando No Certo Ya Mira Senn Madre mía, chicos, la que me está aquí cayendo, ya veis, los toti, los sabios de eso ahí, persiguiéndome a mí. Obviamente porque tienen un autógrafo mío, supongo. Bueno, ya se ha quedado ahí, chetecito, mejor quieto que moviéndose, porque es que, madre mía, dices, qué fuerza tienen estos monstruos. Parece que tiene, mía, mira tu libro de receta, madre mía, me está intentando perseguir ahora encima, ¿eh? Bueno, entonces espero que tenga la... Dios mío, ¿eh, chicos? Uy, se me mostró que... Que ha que coge, sí o sí. Mira, es que haza su pepecito. Va a fumar, madre mía, otra vez y otro. Dios, tío, pero es que aquí, ¿cuántos monstruos hay, chicos? Uno, dos, tres. Cuatro abajo. Oye. O sea, aquí ya estoy muerto. Dios. Ya ves aquí lo hardcore que es esto, madre mía. Vale, hay que tener cuidado de no caerse. Oye, también de que no te vean los dinosaurios, eso. Pero principalmente eso de no caerse. Y de no bugarse y de todo. Vamos, mirad ahí. No, vea, otra vez. Madre mía. No, no, flipper. Lo voy a decir muy en serio. Esto es muy, muy, muy de eso. Muy... Vamos, difícil y muy de todo. Mira, hay un dinosaurio. Bueno, ya me están esperando dos dinosaurios. Un demonio, chicos. Y literalmente... Madre mía, es que ya aparecen aquí. Incluso de eso vamos a intentar al menos derribar uno de estos. A ver si puedo yo atacar a este. Fuera de aquí, Dios mío. Que me están persiguiendo tres de esos azules. ¿Esto qué? Menos mal que estos no están en la vida real. Porque si no, madre mía. Dios mío, ¿eso qué? Que van por el agua y todo. Fuera de aquí, bichos extraños. Dios mío, me están... Aquí, madre mía. Ah, encima un zombie. Bueno, el zombie es mejor que eso. No sé si entiendo, pero vamos. ¡Corre, niño, corre! A ver, mi hermano, han dejado a uno. Encima por la noche. Al menos con pelo suyo de esto. De ser gracioso el videojuego. Ya está. No, mira. ¡Corre! ¡Corre, Orwell! ¡Corre, niño! Venga, que nos podamos. Vale, hay que correr. Vamos a rescatar todos. Toda la madera que había conseguido yo antes. Sí o sí. Vamos a hacer un sobrevivir 100 días, de aguantar 100 días ya. Porque, madre mía, che. Esto es lo tan difícil que es que te disascha, que vamos, te da ganas, che. No da la gana de dejarlo, ¿no? Pero vamos, que es. Tener mucha gana, vamos, de jugar al Minecraft, ¿verdad? Que la chica y en el de, por eso sí, siguiendo yo haciendo esto, ¿verdad? Que nadie, chica, aquí como que eso. Bueno, ya está, mirad. Aquí estoy yo, muerto. Muerto también. Vale, ya está, ya está, chicos. Tenemos hasta comida. Todo, 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 todo. ¡Corre! Vale, ya está, ahora ya. Lo que hemos conseguido todo. Nos vamos a ir ahora a conseguir, a construir nuestra casa propia, de verdad, solo para nosotros. Donde no nos persigan seres de luz que tienen forma de agua, como esa de ahí. Madre mía, que me está sacerando y todo. Dios, esto, ahora que me ha salido, tío. Madre mía, otro de eso. No, no pasa nada. Ni marita, ni marita. Yo ahora voy allí. Vale, por suerte ya ha amanecido y todo. Madre mía, estoy... ¿Qué mods son, por Dios? Que nadie me pregunte cuáles mods son, porque que madre mía. Entonces, lo que tendríamos que de eso... Mira, tengo ahora pulso de agua. Carga. Tengo algo para matar demonios. Muerta anterior. No, 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 no. Ni mirad, vamos. O sea, mirad todo lo que hay. Porque es que pa' que me ticáis que echen. Ya me van a perseguir ahora. ¡No! No. No, 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 no. No. Vale, he conseguido escapar, ahora hay que intentar escapar de verdad, por aquí que mirad ya he conseguido un hueso, una pluma, no sé para qué me sirvió, para a lo mejor, mirad es que se me va a recuperar la barra esa de alimento y te voy a mostrar aquí tal hambre a mí personal, Dios mío, aquí, que esqueleto más, da mucho miedo, eh, vale, me han matado un hueso de dinosaurio, no, Dios mío, me va a intentar matar ahora, madre mía, es que me han reaparecido aquí, madre mía, encima ahora un hueso del agua, corre niño, corre, no, yo estoy a, me van a matar, madre mía, es que dice, madre mía, es que dice, esta cosa es imposible de sobrevivir, es que vamos, esto, me dice aguantar, vamos, esto es aguantar 100 días, vamos, mirad, hay un cadáver mío, vamos a quitarle las cosas, no, mientras pueda, que, mirad, tiene bastantes cosas, eh, vale, yo, al menos, si he hecho una parte, es que no la acabo, hasta que no me cree mi casita esa principal, para pasar una noche, vale, ni tampoco hasta que no coma la primera vez, vamos, mirad, qué bonito, yo creo que aquí vamos a hacer mi primera casa, vale, así que voy a hacer, a ver, venga, vamos a hacer una habitación de cuatro o cinco, no sé, por esta cosilla, me acuerdo cuando en Minecraft de Play 3, cogía la demo y me ponía a romper todo para poder hacer estas cosas, no hay de, como una casita y así, bueno, y ahora voy a poner también de esto de arena y esto, a ver, pues en la película cogía y ponía todo de eso de, o sea, que cogía todas las construcciones de esas que había, por ejemplo, como en las aldeas aquí, las cogí y me las quedaba para mí, no, y era una cosa que vamos, que es que me entra mucha nostalgia cuando veo esta cosa, no, ahora vamos a robar, o sea, de eso de, ahí, creo que es el leño, quiero otro, yo quiero maderas, mirad, lo veo, maderas, hombre, vale, y ahora ya tengo esta cosa siempre también para tapar así la puerta, bueno, ya sé que me desaparezca, no, dice, yo, esto, ¿esto qué es? se me ha buggeado, el Minecraft tiene bugs, eh, quién lo diría, es que, aquí recordad que cada sonido hay que tener un poquito de miedo ya porque se aparecen cosas muy malas, mira, esto parece una cuina, no lo sé, he puesto que hubiesen cofres, de hecho, no, para que te ayuden un poco, pero, no, y normal, porque es que vamos aquí, tienen que ayudar a cada rato, pero es que vamos, ¿verdad? que digo que me tenían que ayudar y ya a matar a los zombies, porque es que madre mía, hay cuantos mods aquí de toallas, ya estoy esperando y solo que hay tanto por la noche y por el día, no hay ningún dragón ni nada vamos a aprovechar y vamos a conseguir algo aquí para hacer otra cosita con palos o yo que sé la verdad no me sé ninguna guía de minecraft es la primera vez que lo estoy jugando y por eso pues quizás mira tu libro de recetas tenemos ahora una cosa que por cierto aquí se pueden hacer armas y armas ay se me había olvidado poner esto en la mesa de trabajo dios mío ya veis aquí todo lo que hay puerta de roble quiero hacer una puerta de roble vale voy a hacer esta puerta pero necesito una puerta para antes que nada y voy a coger madera y robles obviamente vale 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 tenemos que encontrar entonces eso mira ahí hay una de esto de madera bueno de robles necesito tres pero si es que soy un vamos pro en esto de arma y si son robles de verdad son robles venga ahora a buscar más cosas mira ahí hay otro arma para romper mira a ver si no me sale ningún monstruo de esto extraño mientras no me salga ninguna hada ninguna cosa extraña yo estoy contento dios eso que ha sido dios corre que hay monstruos de árboles madre mía no tengo que decir vale que son una porquería sólo puede decir cualquier persona vale pero hay que tener ya cuidado porque están apareciendo monstruos por lo que parece no lo que es una casi tengo que que hacer la puerta de la puerta esa a ver rápido rápido a ver vaya ya tenía que poder hacer una puertita de problemas y es que ya puede hacer pero para ir al siguiente ya sería que ya tengo hasta una de sopa ver aquí a los monstruos desde mi casa tengo que pasar aquí en la cama que tengo que buscar ovejas tengo que buscar ahora bueno estoy escuchando algo bien así que voy a cerrar vale voy a ver ahora si aquí tengo ya lo de la cama hecha no porque se ha puesto aquí sí ya de todo pero no se me ha puesto cama vale la de la cama yo sé que se tiene que hacer con eso con luna pero que bendito sea el pack de texturas de animales que me deja ver lo que hay afuera me voy a buscar ahora ovejas para derrotar y sacarle la lana hay que tener cuidado porque estoy escuchando algo y para escuchar cosas ya sabes su que esto es muy bueno vamos a hacer aquí es eso que es yo que que es esa cosa por dios es que nada más pesan en cosas extrañe que madre mía hay que moto si más se me va a cansar el personaje que tengo que comer ahora algo a ver si me puedo comer eso vale este ya se ha comido ya tiene algo de que de eso porque es que madre mía si no ya se me va a morir ya tanto lo deseemos que no me venga un señor de esos el lente hermano lo que hace ahí del agua bueno a mí me ha venido una cosa mejor vamos a ver que es un quinosaurio extraño mira y encima de ese un de eso vamos a decir que madre mía y esto encima da pero es que funciona y la cosa esa madre mía que ha venido ahora encima de otra cosa ahí por ahí que eso que es tiro de esas cosas por dios puedo decir que aquí poco se dice pero es justo en verdad la casa donde antes estaban todos los dragones por aquí volando así que cosas muy buenas no va a pasar aquí vale ya van a empezar a aparecer ahora zombies que pues voy a voy a vamos a ver ahora los zombies que van a aparecer porque es que es muy interesante obviamente vamos y si ya después ya de eso bueno chicos y en el próximo capítulo no sabéis lo que va a pasar porque escucha esta cosa y bueno chicos y bueno chicos suscríbete porque estoy ya estoy alto y ya ves todos los malditos mozzi de todo que hay por aquí que me están persiguiendo y tan solo voy a decir que mira madre mía en el próximo capítulo voy a conseguir la mejor arma de todas y vamos a matar a todos estos golpes son golpes que ni a cuánto hay en serio es que no lo sabía o sea que no incluso no lo jugáis no os dais cuenta de la porquería que es de hecho es que madre mía esto es increíblemente decir pues vamos a revanchar revanchar aquí y por eso suscríbete y que mañana otro día lo vamos a ver porque es que ni lo sé cuando voy a subir ya lo sé cuando voy a subir ya